Buenas tardes, en las ciudades del Año Nuevo, recuerdo hace muchos años atrás, partíamos el año siempre en la iglesia, algunos venían cenados de casa, otros cenábamos en la iglesia, corriendo, corriendo, preparábamos todo para luego a las doce partir el año orando y entrábamos el año orando, recuerdo que los días primeros estaba la gente con un fervor, un ánimo impresionante y cierto que se vivían malos tiempos también, que habían circunstancias, pero hoy parece que las circunstancias son mayores, parece que como que llevamos el alma a rastre y como que no hay ilusión de proseguir, de hacer y creo que deberíamos tomar conciencia de el asunto y animarnos, animarnos porque nuestro tiempo está próximo, nuestro tiempo se agota y no hay nada mejor que cuando el Señor venga por los suyos, esté preparado a su iglesia, no hay más señales, no van a haber señales, no esperen nada grande para el arrebatamiento, ustedes están viviendo lo que están viviendo y el Señor dice que va a venir a levantar a su iglesia, al son de trompeta y voz de arcángel levantará a su iglesia y otros serán dejados atrás, así que comenzamos un nuevo año y que bueno es que nosotros tengamos mentalidad de renuevo, de avance, de estar preparado. Les invito a tener la lectura en el Salmo 32 y es un solo versículo que hay bastante para meditar en él, me gusta ser cometido con el tiempo, no pasarme para que también tengamos tiempo después para hablar, saludarnos incluso a la Santa Cena que corresponde al primer domingo del mes y primer domingo del año, primero, segundo, segundo domingo del año. Salmo 32 versículo 5 y dice así, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y mucho encerrado, mucho. Y ojalá ustedes tuviesen el deseo de profundizar más en ellas y buscaran el significado de cada palabra que el salmista expresa y verán la cantidad de sinónimos que hay que engloba toda y cada una de las palabras y lo rico que se hace el texto. Muchas veces cuando hablamos de iniquidad, hablamos de pecado, lo hacemos demasiado escueto y es bastante amplio y extenso. Le preguntaron a un gran matemático árabe, un sabio, se llamaba Al-Kuramis, sobre el valor del ser humano. Y él quedó pensando y al poquito dijo, si tiene ética, entonces su valor es uno. Si además es inteligente, le agregamos un cero y ya tenemos un diez. Si su valor es diez y a ese le agregamos otro cero, si es rico, ya tenemos cero y ya tenemos cien. Y si le sumamos porque es bella persona, porque es esbelto, porque es guapo, le sumamos otro cero más y ya tenemos mil. La calidad de la persona, ¿verdad? Tiene valor, tiene inteligencia, es rico y encima es bello, lo tiene todo. Ya tiene un mil. Ahora, pero el hombre no se queda ahí, sino que él empieza a dilucidar y empieza a explicar. Dice, si los valores éticos, fíjense que esto es importantísimo, en matemáticas, como en informática, los valores son uno, cero, cero, uno, y todos son combinaciones. Así son todo lo que es la informática. Toda la programación son cero, uno, uno, cero, uno, cero, cero, cero y pueden usar las combinaciones infinitas. Y este hombre usó una serie de combinaciones y dijo, pero si pierde el uno, el uno, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solo quedan cero. Nosotros tenemos un valor ético y moral, que ese es nuestra guía, por así decirlo, nuestra forma de mantenernos firmes, serios, cabales, ante la voluntad de Dios y ante lo que Dios pretende con nosotros. Tenemos un valor profundo, cosa que muchas veces no apreciamos. Y a eso le vamos sumando valores, otro cero, otro cero, otro cero, y hasta formar un mil. Pero si nuestra ética o nuestra moral se desmorona, se echa a perder, la descuidamos, al final se queda en cero, cero, cero. ¿Qué valor tiene un cero? Nada, cero. Dios sabiendo esto, en sus matemáticas le dice, le voy a dar al hombre ética y moral. Y las demás cosas se las voy a ir añadiendo en función de cómo vaya siendo. Y Dios nos ha ido sumando, sumando y sumando. Pero en el Edén, retrocediendo, ese uno, esa ética, esa moral se perdió. Y el hombre se quedó en cero, 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 así sucesivamente. Pero Dios dice, no, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, por tanto vamos a darle nuevamente a que recupere ese valor en su ética y en su moral, que lo recupere para que sea testimonio ante la sociedad. Y Dios dio la provisión a través de Jesús, el ingeniero de informática, que hizo posible que esa ecuación, ese uno que habíamos perdido, volviese a recuperarse y tomásemos el valor que realmente Dios nos ha dado y que nosotros hemos olvidado. Es sencillo, sin valores éticos ni principios no quedará nada. El hombre es inservible, el hombre es un inútil, el hombre es un ser despreciable, al hombre le podemos poner todos los descalificativos habidos y por haber. Si perdemos, el punto principal que es el respeto, la ética, la moral, el temor a Dios, cuando todo eso se pierde, quedamos como un cero a la izquierda, sin valor alguno. Nuestra sociedad no tiene ese valor uno, nuestra sociedad perdió ese valor. Si por mí hubiese sido, yo no me acerco a Dios. Pero fíjense lo grande que Dios se acercó a mí. Cuando estudien la carta a los romanos con seriedad van a verlo. Dios se acercó a mí porque yo no era capaz de acercarme a Dios. Y se acercó a mí para darme el valor que realmente ellos habían pensado desde la historia. Cuando leemos este salmo, el salmista estaba bastante acertado en lo que estaba diciendo, reconociendo su condición y reconociendo que sólo hay una fuente donde alcanzar el perdón, donde alcanzar la reconciliación, donde ser útiles a la sociedad, donde poder servir a Dios como Él demanda de nosotros. Así que Él dice, yo no voy a guardar silencio. Antes cuando le dije que comenzábamos el año o partíamos el año orando y comenzábamos el año orando, había muchos propósitos buenos en el corazón de los romanos. Ese compromiso. Había veces que hacíamos incluso hasta confesión pública. Este año yo no he hecho lo correcto, no he hecho lo justo, no he hecho lo honesto. Bien, algunos lo hacían de forma genérica, no específica, pero lo hacían. Y se proponía en su corazón. No seguir en esa conducta, no seguir esa trayectoria, sino cambiar. Pero luego ya cuando entró el año nuevo, se iba perdiendo cuello, es como la cuesta de enero que se iba quedando atrás y al final todo quedó en agua de borracha. Así que el salmista dice, yo no voy a guardar silencio. Porque el silencio me agobia, el silencio me extorsiona, el silencio me oprime, el silencio me roba el gozo, el silencio me entierra vivo. Y él pensando, dice, guardar silencio es arropar el mal. Yo no quiero arropar el mal, porque el mal arropándolo en mi corazón me distancia de Dios. Voy perdiendo esa calidad de ética y de moral. Voy perdiendo ese uno, me distancia hasta que me anula por completo. Nuestra sociedad no ofrece valores importantes. Nuestra sociedad te roba los valores importantes con los cuales Dios te está bendiciendo. Descuidamos muchas veces ese acercamiento a Dios. Y por desgracia, ese acercamiento cuando se descuida, trae desgracia. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, en todos los sentidos, trae desgracia. Más bien traen lamento. Ay, Señor, si yo no hubiese hecho. Ay, Señor, si yo hubiese pensado. Ay, Señor, si yo hubiese tenido cordura. O hubiese sido sabio, no hubiese hecho esto, lo otro, lo otro. Y siempre nos lamentamos, pero no ponemos solución o remedio al asunto. Así que guardar el silencio cuando estamos mal, cuando estamos haciendo las cosas mal, o cuando permitimos, es arropar. ¿Saben lo que es arropar? Abrigamos el mal y lo damos por bueno. La sociedad nuestra a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. A lo negro dice blanco y a lo blanco dice negro. Y nosotros nos acostumbramos a ellos y lo damos por bueno. Ay, yo no voy a perder mis amistades ni voy a perder mis roces con la sociedad ni con la gente porque ellos anden de esta forma. Hay un dicho, un mal dicho y pronto que dice, quien se acuesta con niños, ¿cómo amanece? Porque uno les ha pasado. Mi mujer una vez puso a uno de mis hijos arrestados conmigo en el mediodía. No era el único rato que me podía acostar. Creo que era Natanael, el segundo. Dice, ponte con papá. Porque no se estaba quieto. Y Carmen lo mandó conmigo. Cuando estaba allí, él sabía que yo no se lo decía dos veces. Eso era mi carácter. No, las cosas se lo decían a veces. Y tardó más en acostarse que decirle, papi, cuando yo estaba entrando en trance, me dice, papi, tengo ganas de ir al baño. No, te quedas ahí acostado, acostado. Papi, tengo ganas de ir al baño, te me estoy orinando. Te quedas ahí acostado. Porque yo sabía que el hecho de salir era para distraerse. Y yo le dije, no, te quedas ahí la tercera vez. Y dice, papi, ya no quiero ir al baño porque estoy soñado. Tiene la respuesta que un niño me ha enseñado. Entonces, no podemos arropar el mal. Guardar silencio es conformarse al mal. Cuando yo dejo pasar el mal, guardo silencio, esto no va conmigo, haya él. No, todo lo que te rodea te afecta. Todo lo que tú permites te afecta. Porque luego, aunque nadie te acuse, tu propia conciencia sí te acusa. Cuando llega la noche y empiezas a pensar, cuando ya no tienes ninguna diversión, que entre por tus ojos y cierras los ojos, y empieza tu conciencia, tu mente a trabajar. Ay, esto no lo hice bien, ni lo otro. Y empieza a pesarte, y empieza a incomodarte, y no te duermes, y vuelta abajo, vuelta, viene. Cuando uno no se acuesta con una conciencia que entra delante de tu mente, uno se desorienta, uno se espabila, uno no descansa bien. Quien tiene buena noche no puede tener buen día. Quien tiene buena noche augura un buen día, ¿verdad? Si usted duerme mal por la noche, ¿cómo está por la mañana? No, 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 caray. Yo me voy cayendo por las cuatro finas cuando no tengo una buena noche. Estoy incómodo, estoy molesto. Estoy deseando que llegue la hora de comer, y al llegar la hora de comer, sé que detrás viene aunque sea ese tiempito de descanso. Me da igual quién esté en casa, que estén mis hijos, que mis nietos, o sea, es ahora, para mí, este trato es sacado. Yo necesito descansar porque me cuesta a mí confiar. Entonces, guardar silencio es conformarse a mí. Usted no se haga partícipe del mal agente, ni de nadie. Quien anda en mentiras y en boicucheos y en coicucheos, haya él, dice usted. Pero si usted lo ve, tiene confianza, declara. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer usted es hacerle pensar y salvarle. Guardar silencio es hacerse partícipe del mal. Si yo voy contigo y tú robas, yo te estoy acompañando, yo sé que tú estás robando. Yo no he metido la mano para robar, pero me estoy haciendo partícipe de estar contigo. Así que cuando la justicia condena, condena al que roba y al que acompaña. Ah, no, pero es que yo no hice nada, pero usted lo acompañó, usted lo sabía, ¿no? Sí. Entonces, usted es tan culpable como él, porque usted tenía que haberlo frenado. Ahora, fíjense, en el versículo 5 empieza a desglosar, la mija, en el 5, 32.5, y dice. Declarar el pecado, 5A, yo lo dividí en cuatro partes este versículo. Declarar el pecado, declarar es libertad. Cuando mi conciencia no me acusa, cuando he puesto todo lo que yo soy, lo que tengo, lo que he hecho, cuando yo he vaciado mi conciencia delante de Dios, obtengo libertad. Da igual lo que pueda suceder a mi alrededor, porque mi conciencia con Dios está conmigo. Cuando mi conciencia esté alterada porque yo soy permisivo, entonces cuando me debe ir. ¿Por qué dije yo en un principio que estamos en un tiempo agonioso, angustioso? Miren lo que está sucediendo en California, que aquello suele ser, allí en Estados Unidos, aquello suele ser de surfista, de disfrute, la cuna de la pornografía, aquello es todo. Y está azotándolo a un vendaval de agua y se espera una ola fría, fría, fría. Este invierno, Estados Unidos ha superado de 50 a 60 grados bajo cero de frío, Estados Unidos. Y ahora se habla, hoy estaban hablando de la zona de California. Que Dios está castigando, no, yo no estoy diciendo que Dios esté castigando, sino que están sucediendo cosas que están haciendo temblar a la sociedad, está haciendo temblar y está dando que pensar que las profecías de Dios son reales, se están cumpliendo, su venida está próxima. Pero antes de que llegue su venida, está el ser quitado de la iglesia, el arrebatamiento. No voy a entrar en esas partes teológicas ahora, pero sí debemos separarla una de la otra. Primero se lleva a su iglesia, luego será la segunda venida de él junto con la iglesia para reinar y luego formar juicio. Declarar es reconocer mi estado y mi necesidad. ¿Cómo apela el salmista al Señor? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Nadie va a responder por mi pecado. Nadie. Dice, cada uno dará cuenta de sí delante de Dios. Pero yo si te veo mal y te veo que estás haciéndolo mal, te voy a avisar. Yo prefiero que me mires mal avisándote a que me acuses de no haberte avisado. Yo tengo pocos amigos por eso, porque yo no me callo con nadie, lo que tengo que decir lo digo. Procuro usar las palabras y el momento adecuado para decirlo. Pero tener mi conciencia delante de Dios tranquila, calmada, en que no te dejé pasar, porque te estoy viendo en el abismo. Lo mismo te digo, si me ves en el abismo y ves que puedes corregirme y ayudarme, tiendeme la mano. Eso es la misericordia de Dios, tender la mano. Declarar es buscar la reconciliación. Cuando yo declaro, yo estoy buscando la reconciliación. Cuando yo hablo con alguien al que ofendí o le dije, estoy buscando la reconciliación. Estoy declarando que me equivoqué. Estoy diciendo que lo hice mal. Estoy pidiéndole a su vez perdón. Para volver a reconciliar las partes. Declarar es deseo de andar en integridad. No es seguir haciendo lo mismo. Porque entonces, como ratón que se muerde la cola o la pescadilla que se muerde la cola, ahora la hago, doy una vuelta, la vuelvo a hacer. Eso parece la rueda de Sansara. ¿Cuántas veces tuvo Buda que morir para poder recuperarse otra vez? Y volver otra vez y otra vez, hasta que dice que se liberó de esa rueda. Cinco millones de resurreciones que se construyeron, de reencarnaciones, hasta que se liberó. Digo, pues, cinco millones de vidas para liberarse. Sentirse libre, como que ya puede entrar y salir, hacerse partícipe. Digo, bueno, eso cuesta mucho. Aceptar una doctrina como esa, una enseñanza como esa. La Biblia dice que está escrito que el hombre viva una sola vez. Y luego, ¿qué cosa? Juicio. Por tanto, ahora que estamos conscientes, orientados, que estamos pisando la tierra, que estamos viendo los eventos, las circunstancias, lo que nos rodea, que tenemos un ancla firme a la que sujetarnos, una mano que está desde el extremo opuesto, fuera de todo lo que es el cielo astral, ese cielo celestial, una mano tendida para socorrerte. El salmista aprovechó y le dijo al Señor, mi pecado te declararé. ¿Por qué? Porque él sabe que todo lo que le rodeaba estaba cubierto de maldad. Y Dios había prometido, yo estaré con vosotros, dice la Biblia, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos y luego la eternidad. Hay una promesa, hay una mano extendida. Y hubo una proximidad allí al Calvario. Vivió entre los hombres y desde el Calvario extendió una mano para rescatar al ser humano, para que el ser humano no viva de cualquier forma. El hecho de que Cristo haya venido a la tierra tiene que impresionarnos. Porque si Él vino a salvar es porque lo que viene es terrible, a lo cual nosotros todavía no nos hacemos conscientes, ni de lo que hemos recibido, ni de lo que va a acontecer. Pero es hora de profundizar en la palabra y hacernos conscientes a dónde estamos yendo. ¿En qué lugar vamos a estar? ¿Y cómo podemos librarnos de la parte opresiva para tener la parte de descanso? Declarar es vivir el proceso de santificación. ¿Y usted ha nacido de nuevo? ¿Usted pertenece a Cristo o ha nacido de nuevo? Dios lo ha hecho santo. Pero hay un proceso ahora de santificación. Es una escalera que usted tiene que ir subiendo, guiado siempre de la mano del Espíritu. Usted no está solo. Cristo subió a los cielos y dice, cuando yo me vaya os enviaré al Consolador. Y Él os enseñará. Él os guiará. Nos redargulle, nos enseña, nos exhorta. No vamos solos subiendo esas escaleras. Él va guiando nuestros pasos, pasito a pasito. Y nos vamos desprendiendo de toda esa carga, ese lastre, esa angustia, esa pena, ese conflicto que nos va agobiando. Vamos desprendiéndola porque en la medida que ascendemos mirando su santidad, en esa misma medida vamos dejando todos los conflictos atrás. ¿Estamos libres de conflictos? ¿No estamos libres de enfermedad? No. ¿Estamos libres de la muerte? No. Pero Dios nos ha prometido estar con nosotros. Dios nos ha prometido una vida eterna y encima una carcasa nueva. Esta carcasa defectuosa ya la pueden quemar, tirarla a mar fea como los burros viejos antiguamente. Pueden hacer lo que quieran, como si me dejan en la cuneta. Yo sé que mi Dios me va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, pero mi alma ni espíritu van a ir. Versículo 35, la segunda parte, cuando dice, confesaré mis rebeliones, no, perdón, y no encubrí mi iniquidad. Encubrir es engordar, llenar, llenar vacíos, cubrir con ropa o secretos, cobijar, cubrir, disimulo, guardar, refugiar. En lenguaje hebreo, lo mismo que en el arameo, tiene una riqueza profunda en su semántico, en el significado de las palabras. Y cada una se usa, se escribe igual, pero se usa según el contexto que se está hablando. Iniquidad, ¿qué es? Es la palabra abón. ¿A qué le suena a ustedes la palabra abón? Llegar, perfumes, todas estas cosas, algo que ocurre, ¿verdad? Se llama así, iniquidad, en hebreo es abón. Perversidad, mal moral, castigo, castigar, maldad, delito, pecado. Seguro que ustedes ya no vuelven a comprar nada de abón. Porque saben que es maquillar, tapar, encubrir, ¿eh? Fíjense de dónde van saliendo las palabras. No debemos engordar la perversidad. No debemos llenar el vacío de la maldad con mentiras. No debemos disimular un delito. No debemos refugiar el pecado. No debemos encubrirlo. Cristo es la tapa del propiciatorio. Él cubrió, tapó, hundió. Quitó de nuestra vista. Llevó consigo, por así decirlo, todos nuestros pecados y toda nuestra maldad. Para que nosotros pudiésemos vivir una vida eterna. Una vida de servicio. Una vida donde ya no conocemos ni el dolor, ni el espanto, ni el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la mentira. Ya no habrá odio entre nosotros. No habrá rencillas. No habrá nada que enturbie la eterna comunión que Dios nos ofrece. La tercera parte de este versículo es confesar las transgresiones a Dios. Y confesar significa yadá, extender la mano. Fíjense, cuando yo le digo a Dios cómo estoy, Él tiene sus manos extendidas. Porque en la medida que yo confieso, Él hace así. Y me restituye nuevamente. Cuando yo estoy caído, Él me levanta. Cuando yo estoy triste, Él me alegra. Cuando yo lloro, Él produce mi alegría. Este es el efecto contrario. Cuando nosotros llevamos nuestro peso, nuestra agonía, nuestra angustia, nuestro ser, lo ponemos en sus manos. Estamos completos. Confesar, dije que era extender la mano, lanzar una piedra o una flecha lejos. Dios lanza lejos. Cuando nosotros confesamos, lanza lejos, fuera de nuestra vista, aquel pecado que Dios fue. No me culpa de Él, porque ya lo cargó sobre él. No me culpa de lo que yo fui, si me pide cuenta de lo que soy. Lo que fui ya fue enterrado, fue cubierto, fue maquillado, no cabe la palabra, pero fue tapado por Cristo. Me pide cuenta en el momento en el que yo nazco de nuevo y digo, soy tuyo y tú eres mío. Tú eres mi salvador y mi señor, yo soy tu hijo y tu esclavo. En ese momento empieza para ti el contador. Todo lo que hagas, dice la Biblia, daremos cuenta de nuestras obras, de nuestros hechos, de nuestra conducta, de nuestra forma de vivir. No podemos desafiar continuamente a Dios. Gálatas avisa acerca de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se engañe. El que siembra papa es que recoge piña. Es que no tiene vuelta de ojo, uno más uno son dos. Hasta que los matemáticos le den la vuelta al asunto. Entonces, también confesar es adorar con las manos extendidas, lamentar, aclamar, declarar, derribar, poner, tirar. Oiga, es tenso. Hay un libro que se llama El Estrón. Es así de gordo y largo. Más de una a cuatro, es largo. Es un diccionario de hebreo, arameo y griego, producido al español. Ahí ustedes van a ver una riqueza. El día que quieran profundizar para sacarle contenido a las escrituras, vayan palabra por palabra. Oí de un pastor que estuvo 40 años predicando, desde el versículo 1 de Génesis hasta el versículo final de Apocalipsis. 40 años, versículo a versículo, palabra a palabra, en la misma congregación. Y le sacó carrete. La Biblia tiene mucho que enseñar. Transgresión, ¿qué es la transgresión? Pecha. Revuelta moral, religiosa, defectos, faltas, fraude, infracción, iniquidad, perversidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, que es el abuso de poder, traición, rebelión, rebeldía. Y podemos encontrar un sinfín de sinónimos que en el hebreo nos enseña. Debemos confesar a Dios la revuelta moral. Nosotros los cristianos también nos desviamos y nos ahondamos en las revueltas morales. Muchos hermanos nuestros en estos tiempos, en tiempos pasados, se han olvidado que tienen un esposo, que tienen un hogar, se han descuidado y han sido pescados en la cuestión sexual. Lo mismo mujeres también. Y hoy están en la calle, perdidos, sin rumbo. ¿Por qué tienes que buscar fuera lo que tienes dentro? Si Dios te ha bendecido y te ha protegido, te ha dado una familia, ¿por qué tu condición siempre es buscar o pescar fuera del lugar donde Dios te ha puesto para hacerlo? Aquí si vas a pescar a cualquier sitio, a caña, y no tienes licencia, estás expuesto a que el seprona te multe. El seprona se acerca por atrás. Dice, buenos días, buenos días. Cuando miras para atrás ves al deber de allí vestido. ¿Usted tiene licencia? No, mire que, bueno, de entrada ya esto es una sanción. Usted no puede pescar, aunque sea zona permitida, sin licencia. Así están dando palos como han dado. Debemos confesar a Dios la revuelta moral, debemos confesar y lamentar nuestra ofensa. Lo que no se confiesa se acumula, lo que se acumula se encallece. Y eso te va empobreciendo, te va haciendo un inútil, te va haciendo que te vayas despegando. Vas haciéndote un cristiano adormilado, un cristiano que no tiene sentimiento, un cristiano que te da exactamente lo mismo. Vas perdiendo ese gozo de la salvación. Cuando el gozo de la salvación se pierde en nosotros. No estoy hablando que se pierda la salvación, tengan cuidado con esto, ¿vale? Estoy hablando del gozo. El gozo te estimula, el gozo te mantiene firme, el gozo te empuja, el gozo te alienta, cuando ese gozo se pierde, ese distanciamiento de Dios está en ti. Te vas alejando de conocer su voluntad, su propósito, su intención, sus proyectos. Te vas alejando del foco y llega un momento en que pierdes por completo la visión y haces lo que se suele hacer. Se despistan y se dejan perder por el mundo. Deberíamos clamar a Dios y confesar nuestra traición. Traición que no se confiesa. Es como una célula cancerígena que está allí. Si no se trata, se va expandiendo, expandiendo, hasta que se convierte en una metástasis. Y ya cuando quieres atajarla ya es tarde, porque ya no solo está ubicada en un sitio, ya ha dañado a todos los órganos adyacentes, a los que están al lado, incluso a los distantes. Por ejemplo, no ha habido cáncer en zonas bajas íntimas, que luego con el tiempo han afectado a un tumor cerebral. Oiga, ¿de dónde salió? Pues este recorrido hay un sistema linfático por donde se mueve todo el sistema celular, expande y el cáncer salió allí. Tenemos que atajarla desde un principio, poniéndole remedio. La calidad de vida es mejor, aunque dará su fruto en poco tiempo. Y terminando, en el versículo 35, en la última parte dice, Cuando yo he confesado mis rebeliones y mi iniquidad, ahora hay una afirmación que dice, Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay seguridad. Usted confiese. No importa que no se esté moviendo nada a su alrededor, que parezca que todo anda en silencio, como que Dios no escucha. No hay nadie en especial que venga a decirte, hija, lo tuyo está arreglado, moreno. No. Es solo por fe. Cuando uno confiesa, se apropia de la promesa de Dios. Y eso la vamos a leer allí, en el primero de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para condenarnos o dejarnos sucios de la maldad. Ah, miren, vuelvo a leer porque yo estoy torno. Sico, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. Toda. Hace énfasis. No se queda nada en el tinte. Y tú perdonaste la maldad. Miren, la palabra perdonar, en el Antiguo Testamento aparece 80 sinónimos que yo haya podido contar. 80 formas diferentes de decir la palabra perdonar. Maldad. Volvemos a la misma palabra. Abón. Recuerda. Aquello que tapa, aquello que cubre. Que uno lo embellece, que parece que lo hace bonito, pero solo te está tapando. Cuando te lavas la cara con agua y con jabón, ¿cómo te ves? Natural, como tú eres. Ahí no hay engaño. Pecado. Hashtag. Ofensa habitual. Culpa. Y pecado. Y termino con una pequeña anécdota. Así que, en cuanto al silencio, decir que el silencio debemos evitarlo. Debemos sacar a la luz. Confesarlo para poder salir adelante. Concluyo. Una de las cosas que nosotros hacemos con mucha facilidad, a mí me ha pasado y creo que a ustedes también, pero que debemos corretir. Cuando uno viene pronto, decías que temprano salir. Es una batalla que yo tengo en mi casa de siempre. Mi mujer sabe que no me gusta llegar cinco minutos antes. Llego, llego media hora antes, siempre. Y si tengo que salir de casa porque me tengo que trasladar y a lo mejor el trayecto es de media hora, 45 minutos, yo estoy saliendo dos horas antes. Y ahí se queda esa redada. Pero quien conduce soy yo. Quien conoce la carretera soy yo. Quien sortea los peligros soy yo que voy conduciendo. Por eso me gusta ir despacio. Que a los coches no llevan ruedas de repuesto. Si se te pica, tienes que llamar la grúa. Si se te raja, pues ya sabes, al día siguiente hasta ayer y te quedas sin coche. Y todas esas cosas, el que no conduce no sabe. Yo le digo a mi mujer, tenemos que salir. Así que pronto no es tarde. Pronto es respeto. Pronto me importa. Es algo que me importa a mí. Pronto es puntual. Yo tengo que estar pronto para corregir. Pronto para hacer las cosas. Pronto para respetar. Porque es importante para mí respetar a Dios. Llegar en punto es falta de respeto. Si usted llega a la hora en punto a un lugar, usted no da cabida a que se puedan saludar. No hay que sentarse ya porque tenemos que acabar. Tenemos un tiempo para esto. Cuando llegue usted cinco o diez minutitos antes, para que le dé tiempo a saludar. Y a la hora en punto comienzan ya sin saludar. Se han dado dos veces, se han dado tiempo a tomar café, a estar de chacha. Ahora vamos a lo que vamos. Llegar tarde es una falta de respeto. Cuando nosotros llegamos tarde a reconocer delante de Dios. Cuando nosotros llegamos tarde a confesar a Dios. Para arreglar una situación. Puede ser que ya eso no se pueda arreglar. Partir de este mundo con las cosas sin arreglar. Con las cosas dejadas a medias. Con las cosas sin hablarlas. Es un conflicto. Seamos puntuales en los cuerpos de Dios. Para con Dios y para con los demás. Arreglemos nuestras cosas en este tiempo. Con tiempo. Porque luego quizás ya sea tarde. Nos enfadamos cuando llega cinco minutos tarde la persona. Ah, que son cinco minutos. Cinco minutos puede ser una vida. Un instante. Hoy y ahora es el momento de reconciliarse a Dios. De confesarle a Dios. No mañana. Porque usted no sabe que esta noche llega a casa. O mañana va a estar vivo. Hoy. Hoy es el día en el que nosotros podemos rendir nuestro corazón. Y decirle, Señor, ciertamente. Hay tantas cosas que he hecho mal, que he fallado. Pero quiero reconciliar eso. Y quiero que me dejes un empujoncito para andar puntual contigo. Que todo esté arreglado. Que todo funcione en tu tiempo. Y que todo salga conforme a tu plan. A tu pasión. Ahí es donde están siendo nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Por tu paz. Por tu misericordia. Por tu bien. Y por el amor que nos tienes. Te damos gracias porque tienes paciencia con nosotros. Y porque extiendes tu mano desde los cielos. Pronto para levantarnos del polvo donde hemos caído. Y para restaurarnos. Gracias te damos por el Espíritu Santo. El Padre nos enseña, nos guía, nos exhorta, nos corrige, nos orienta. Y nos lleva siempre a buen puerto. Nos lleva siempre a hacer las cosas conforme a tu propósito y tu plan. Te pido un perdón extensivo para aquellos que abren su conciencia delante de ti. Y un perdón extensivo también para aquellos que nos están escuchando. Y que sus vidas cambien para ser puntuales contigo, para ser puntuales con tu pueblo, para ser puntuales en su cumplimiento. De forma que te honra. De forma, Señor, que hablen de tu nombre que es el celso. Gracias te damos por el perdón. En el nombre de Dios. Amén.